El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que terminará con el presidente con el uso político de los apoyos sociales, y los recursos serán entregados, de manera directa, porque no es una dádiva, es un derecho que se brinda a las clases desprotegidas. A través de la Secretaría del Bienestar, a cargo de María Luisa Alvores, se entregarán dicha cantidad que también aplicará a pensionados, jubilados del IST y del IMSS. Sin embargo, no especificó la fecha exacta de arranque. Lo que sí aseguró es que será un apoyo que llegue a la puerta de la casa de cada beneficiario para eliminar a los intermediarios. Entérate, AMLO, bajará edad de pensionado de 68 a 65 años de este compromiso, dijo, se beneficiarán 8.500.000 adultos mayores del programa tendrá una inversión de 120.000 millones de pesos. Además, un millón de discapacitados pobres recibirá la misma cantidad, 1.300 pesos al mes con una inversión de 15.840 millones de pesos. Durante la conferencia de prensa, López Obrador, estuvo acompañado por su propuesta como titular de la Secretaría del Trabajo y Precisión Social, y de Secretaría del Bienestar, conocida actualmente como de Desarrollo Social, Luisa María Alcalde y María Luisa Alvores, respectivamente. Gracias por ver el video.